Y los carromuleros, la administración municipal y el SENA se reunirían por fin para llegar a un acuerdo para el desmonte de los vehículos de tracción animal en Arauca. Al no llegarse a un acuerdo se irían a huelga indefinida. La asociación de carromuleros del municipio de Arauca se reúne el 23 de abril con el alcalde de Arauca para llegar a un acuerdo del desmonte de sus vehículos de tracción animal. Esperamos que el alcalde nos cumpla y que lleguemos a un buen término porque necesitamos soluciones, no necesitamos que nos digan nada de volver atrás. Nosotros, los carromuleros, nosotros levantamos el paro de la alcaldía pero los carromuleros están diciendo que si no cumplen mañana se vuelven a la alcaldía de nuevo. En la reunión que se llevará a cabo en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Arauca se tratará el tema del curso de emprendimiento. El tema de tratar en el SENA, usted ve que en el 2015 ya nosotros estuvimos en el SENA, nos dieron un cartón ahí y no nos dieron más. Entonces, por medio de ese curso de emprendimiento necesitamos que el director del SENA, el doctor Millán, nos haga una modificación ahí que no juremos 3, ni 4, ni 5 meses porque ahí no hay desmonte en ninguno porque sería una mentira. Según David Rangel, vocero de los carromuleros, si el SENA y la administración municipal no le hacen la modificación al curso de emprendimiento, volverán a las vías de hechos. Sí señor, volvemos a la alcaldía de nuevo y ahí sí vamos a esperar que la Fiscalía General de la Nación investigue porque ya no se puede más, estamos cansados de puro, esperamos que el alcalde nos cumpla, mañana 23. La alcaldía de Arauca signó 279 millones de pesos para el desmonte de sus vehículos de tracción animal en el municipio capital. ¿Cuántos recursos le va a dar la alcaldía para el desmonte? 279 millones de pesos, nosotros los carromuleros de Arauca, en cabeza mía yo digo que si el SENA no quiere poner nada, bueno que nos dé los 279 en cosas, pero que haga el desmonte, o sea que no nos mientan, porque la situación está muy dura y el trabajo nosotros no tenemos trabajo, no tenemos nada que agarrar. La reunión se cumplirá el 23 de abril del presente año en las instalaciones del SENA Regional Arauca.